Como rectora de la Universidad de Chile, extiendo un saludo muy cordial al gobernador de la región de Arica y Perinacota y también al Consejo Regional. Estamos muy contentos de iniciar este camino con ustedes de una innovación tecnológica en beneficio de niños y niñas y también queremos extender un saludo por su aniversario de 15 años de la región. La Universidad de Chile estará trabajando junto a la región a partir de este momento por el beneficio de su población y especialmente de su población infantil. El proyecto Geotermia para una escuela de la región de Arica y Perinacota, piloto de Autonomía Energética Rural, nace de la necesidad de dar respuesta térmica a las comunidades que habitan el altiplano de la región de Arica y Perinacota. Con una altura que se empina más allá de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, quienes viven en Putre deben enfrentar noches frías durante todo el año y fuertes heladas durante el invierno, con temperaturas bajo cero y una sensación térmica aún menor. Las condiciones climáticas de Putre confirman la necesidad de contar con un sistema de climatización limpio y constante para sus habitantes. Las bajas temperaturas que los estudiantes del Liceo Internado Granaderos de Putre deben soportar en sus habitaciones no alcanzan el confort térmico que propicia las mínimas condiciones de convivencia y aprendizaje. En este contexto, esta iniciativa se presenta como una oportunidad de validar el uso de geotermia somera, recurso presente en todo el territorio de la región de Arica y Perinacota, como una alternativa térmica amigable con el medio ambiente, sustentable y costo eficiente, que permitirá acortar las brechas de acceso a nuevas tecnologías en los sectores donde más se necesita. Nuestros estudiantes están sometidos a fríos extremos, tanto en la noche, en el día hay mucho calor, en la noche mucho frío. Hoy día mejorar las condiciones también es dignificar la educación pública. Hoy día estamos considerando que gracias a este proyecto, los 35 estudiantes del Liceo Granaderos de Putre van a tener una calidad de vida mucho más confortable y eso, de todas maneras, es dignificar su educación. Este es un proyecto que es ejecutado por la Universidad de Chile y es subvencionado con fondos del Gobierno Regional y del Consejo Regional. Así que nosotros estamos muy contentos de que ellos nos apoyen, nos aporten. Siempre hemos dicho que necesitamos de todos para poder seguir adelante fortaleciendo la educación pública y aquí está un claro ejemplo de ello. Nosotros queremos ser más óptimos con respecto especialmente a lo que tiene que la parte térmica. Es por eso que si nosotros tenemos alternativas con nuevas tecnologías, darle a ellos estas condiciones va a ser espectacular. Eso que va a permitir que ellos continúen en este liceo estudiando, que no puedan desertar, porque eso es lo que más nos complica a nosotros, porque ellos, de alguna manera, cuando las condiciones se ponen difíciles, ya sean geográficas, de vida, ellos la instancia es desertar. Cuando hablamos de geotermia somera, nos referimos al recurso térmico almacenado en los primeros metros del subsuelo, gracias al gran aporte energético del sol, que permite contar con una temperatura constante todo el año, sin importar las condiciones climáticas de la superficie, ni si es de día o de noche. Mediante la instalación de tuberías enterradas a sólo 2 metros de profundidad, se hace circular agua fría en un circuito cerrado. De esta forma, podemos tomar el calor del subsuelo y llevarlo hasta la sala de máquinas. En este cuarto, se encuentra la bomba de calor geotérmica, un equipo que toma la energía del agua que circula por la tubería y la concentra, permitiendo elevar su temperatura según lo requerido, pudiendo alcanzar hasta los 70 grados Celsius. Luego, esta agua caliente circulará por radiadores y fancoils, los equipos encargados de distribuir el calor al interior de las habitaciones, propiciando el confort térmico de todos sus ocupantes. Una vez cumplida su misión, el agua retorna. Sabemos que el camino para dar a conocer la geotérmica somera como una alternativa de climatización sostenible es largo aún, porque aunque en el resto del mundo su uso crece cada día, en Chile la brecha de conocimiento sobre el propio recurso y su beneficio es aún muy alta. Pero es gracias a estos proyectos financiados por los gobiernos regionales, como el de Arica y Parinacota, que podemos demostrarlos con hechos. Gracias a este proyecto, que además se inscribe como el de uso de bomba de calor geotérmica a más altura a nivel mundial, tendremos la oportunidad de validar su eficiencia mediante el confort térmico de los estudiantes del internado. Estamos muy felices de asumir este desafío junto a ustedes y sabemos que aún nos queda mucho camino para recorrer juntos. ¡Vamos por ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!